bueno ya terminamos el tour aquí por la casa de la angélica los que no vieron el vídeo anterior pueden retroceder a verlo porque mostramos todo no como de chicas plus chicas plus que vayan se nos hizo del otro lado yo pensé que teníamos un buen elemento quien sigue ahí está la pira enseñamos de quién empezó a soñar aquí está la entrada esta es la de mi plantita mi sábila pero aquí uno siembra en mi papi pero es como la de la pira pira terminamos con la tuya pero podemos enseñar el cuarto vamos a enseñar el cuarto Maribel 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 tu cuarto tu cuarto tu cuarto ya puso nervioso si ya va permiso señora señora qué apellido usted permiso niña qué apellido Pineda mi apellido soy Pineda Mejía Mejía Pineda permiso ¿Puedo compartarte algo de adentro? a cuba díame amor sientes bien esta es la sala aquí pasan las criaturas aquí pasan las criaturas aquí pasan las criaturas viendo verdad aquí pasan las criaturas ahí estamos todos ahí está la familia feliz ahí la madrina ha subido a la lámina hay perdido el alma ahí es cuando la Gaby iba a la iglesia ahí es cuando la Gaby iba a la iglesia cuando la Gaby era un poquito más diferente ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? aquí es tu cuarto que pantallota tenés, nuevita la tenés está nuevita, no le has quitado los si te lo ve la villa a ver si te lo ve la villa te lo va a quitar el papelito, él le quita todos los teles que ve dice que arruina y ya, solo esto y aquí si porque la Maribel como todos saben esto mancha los teles mira, allá va, ya termita mancha los teles preguntarle a Mache, te lo va a hacer feo termita, decíle es en serio llega a tu casa si, por la pega se lo quito no, no, no te lo va a manchar te vas a repetirlo eh, no te digas yo tengo unos suantes que tiene 10 años y nos arruinamos 10 años es que no se mancha no se arruina hay una suscriptora que me mandó una familia que me regaló que me regaló me mandaron un teléfono entonces que me lo mandaron con la Fátima la china y entonces yo tenía un teléfono que también me lo había regalado entonces yo se lo vendía a la Carmen y entonces como yo necesitaba esto entonces compré esto y aquí la tengo de recuerdo porque como yo tengo dos teléfonos entonces con el dinero del teléfono compré esto porque quería esto no, pero si antes le quité este termita no, así es de la vieja escuela le dejan estos boladitos no, no, no se lo quitar respeté la cuando yo lo limpio yo aquí o sea, limpio aquí en la tuya esa cosita bien, bien si es inteligente se llama el perfume no, pero allá vamos a se va a manchar hasta perfume es que se llama pero se manchan a mí me lo tuve edición especial directamente para ella ese me lo regaló la Vicky es un amigo secreto ¿quién? alma, ya ajá probando ese me lo regaló la china la tío, bolada ¿cuánto? ¿cuánto? ¿y este qué le regaló? ese me lo regaló la madrina ¿y este? ¿y este? ¿sabe quién le regaló yo? esto ¿cuánto? 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 qué bueno ese me lo regaló la china ella está hueviando no te lo regaló yo ¿cuánto? estos son de la Genesis ah, de la Genesis y aquí está cuando era joven mira David, estos son las alcancías que dice ella que bonita era la maquillada ¿cuánto? son mi grabación de bachillerato bien dark bien elegante ¿cuánto? ay, qué bien mira esa cosa mira, tranquila tranquila ¿y quién es ella? la Alma la Genesis la Alma y Ana y compañeras de Guayorate ¿y cómo estaba Don Soberto? era la teña ¿quiero ver? ¿quiero ver? esta es la Biblia ¿y quién es esa? cuando estudió en el Santa Inés porque ella estudió en el Santa Inés en El Salvador ¿y este? ¿y este? este es un bote ¿cómo aparece Roberto y la niña Lidia? Lidia ¿y para qué tenés? el cumpleaños de la Rocío ¿cuándo cumplió 15 la Rocío? ay no, no tenía hay cantadas cirrisquinas ay, todo el día sube y estos son chicles de menta de sabor que eran ¿y por qué tenían los pies de Tianti? cuando bailaban folclor todas las bichadas de Anto ¿estaban las divas? las divas quiero ver yo me abocaron con quién salías a ver quiero ver ¿quién era la diva? ¿quién? que recibe que recibe las meas me compré cuando saliste si me acuerdo que allí es un combinado si, yo tambien voy a los dos y el cuarto la gana no porque es de aventura va Gaby Chica Plus yo me imagino que después de ver esta serie van a hacer una jaja si, todo lleno y atalane que onda papi 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 que onda mi amor de la vida mía si ni lo quiere hombre si como estan grabando no asi no se viste la cabeza Brando Adolfo esta incluido en la casa de nosotros la casa de Adolfo es otra aqui no vamos a andar con piquete porque el nos anda metiendo en la casa de ustedes que de que aqui tenemos a la burra si esta era la burra esta es mi burrita aqui se queda todas las noches por que la pusiste burrita traste porque fuimos a comprarla no me acuerdo este la cosa fue asi que la compramos que la compramos y comenzamos a conmache con todo decirte que como le vamos a poner a esta como todos tienen un nombre como le vamos a poner a esta y yo la de pensar y de presto y aqui decía BR esta era una vez ya se le cayo la oye R como que es R y este ah ya sea burra le voy a poner es el cerebro es por eso es el cerebro mas asi es el cerebro le trabajó el cerebro es el cerebro es el cerebro es inteligente Así es de que burritas se llaman, siempre se llaman así. Es una burra que me lleva a todos lados. Yo pensé que este se revelaba por eso. Ah, y también se revela por rato? Sí, como dos veces. Pero ya la desrevelamos ya. Pero ahí está la burra todavía. Todavía no está así. Y le ha aguantado a la perra, porque... Mache, como tres años y ficha, pa. Alrededor de tres años. Alrededor de tres años. Ajá, sí, por ahí, sí. Y así como maneja la perra? Sí, le ha durado. Le ha salido bueno. Para los que busquen una moto buena, ahí está esta. Porque la perra es enfermo y medio para manejar. Ella la tiene, bueno. De la sede, para aquí hace como diez minutos. Sí, acá. Cinco tal vez. Sí, le ha salido cinco minutos. Ya lo ha intentado. Ya lo ha intentado. Ahí no ha podido. ¿Crees que venía despacio? Hay que decir que venía despacio. No ves que ayer... Ayer nos vendimos aquí abajo. Va a seguirle el paso, dije yo a la pinta. Así. Vamos allá por aquel empeño. Ahí está todo flojo. Yo solo el stop miraba que a veces le decía así. Y a veces en la bajada, ni lo miraba que lo presionara. Y llegamos ahí por el río de aquí abajo. Ajá. Y este loco, el río así lo pasa. Con todos los chulidos. Y me quería que lo cruzamos. A mí no me hagan esto. Sí. Y como Eber todos los días se cae allí. Este es el río así. El río viene aquí y se lo cruza. Yo quería que aquí lo cruzamos. O sea, que yo manejo rápido y poco me cae. Este es el suelo, paso. Está enfermo la pira. Está enfermo. Todavía hagamos la medicina. Pero es verdad. Creo que solo Eber sí se ha caído ahí en la pasada. Sí. Muy aguadito. Es cierto. Amorios. Por eso paso solo. Después llega Eber. Cada vez que llega a la acera. Cada vez que llega a la acera, llega con su papón. Imagínate cómo es la vida. A este debería llamar el agua. Sí. Y a este lo llamo. Y yo que manejo con pulso, fíjate. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque manejas con miedo, eh. Vamos a regresar por qué donde acabas la acera. Ni la patria. 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 Bueno, pues aquí terminamos el tour por la casa de la Maribel. Y regresamos. ¡Túbelo!